A construir entre todos una escuela democrática con mayor participación y diálogo entre alumnos y docentes, llamó la Presidenta del Consejo Provincial de Educación, Marisa Oliva, que acompañó a los estudiantes del Colegio Secundario Nº 23 República de Guatemala en el acto de apertura del ciclo lectivo 2013. Oliva visitó también los colegios secundarios Nº 11, 18 y 36, que dieron inicio a sus actividades escolares. Durante la tarde recorrió la Escuela Primaria Nº 63 y el Colegio Secundario Nº 11 para constatar el grado de avance en las obras de infraestructura que se están llevando a cabo en esos establecimientos escolares. Acompañaron a la funcionaria, la Vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, Gabriela Peralta, la Secretaria de Coordinación Educativa, Cristina Fuensalida, y la Directora de Educación Secundaria, Norma Quirós. Durante el acto en el Colegio Guatemala, Oliva sostuvo, Este colegio secundario es distinto porque es obligatorio y ello hace que todos tengamos responsabilidades, incluidos los alumnos que deben asistir a la escuela, estudiar y participar. Oliva hizo hincapié en que el desafío de la educación es responsabilidad tanto de alumnos como padres y docentes, y remarcó que los educadores tienen la responsabilidad política de garantizar la distribución del conocimiento. Asimismo afirmó que el colegio secundario es el lugar de los adolescentes y jóvenes porque en ese ámbito construirán su proyecto de vida y de futuro, por lo que estos cinco años son un tiempo muy importante, dijo, y subrayó que el compromiso de la política educativa es cumplir la obligatoriedad de la educación secundaria con estos objetivos, la preparación para la vida ciudadana, para los estudios superiores y para el mundo del trabajo. ¡Gracias!